No, 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 otra vez a pagar ganancias, mierda, carajo, ¿por qué? Pero no, está mal. Ah, ¿estamos al aire? Estamos al aire, señora. Hola, Mirta. ¿Qué está? Buenas noches. Estamos al aire. Hola, Marcelo, hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aguante la academia, Marcelo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, sí. Muy bien, vamos. Muy bien. ¿Estuviste haciendo natación? Sí, estuve haciendo natación hoy, sí. Sí, se nota por el color de pelo. Los viernes voy a hacer natación. Está más rubio que yo, querido. Y el día que fui a almorzar con usted, grabamos un viernes. Sí, 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 sí. El cloro le cambia el color de pelito. Exactamente, sí, sí. Está muy sexy, ¿eh? Felicito. Largo liviano, Mirta. Bueno, Mirta, el día... Usted también, Diego Seigman, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Por qué no se afeita esa barba? Está un poco sucio. Da sucio. ¿De cuántos días debe ser la barba? De tres días, de cinco días. No, no, hay que afeitarse. Hay que afeitarse, hay que afeitarse. Porque si no, pincha. Mirta, sí que está preocupada por el impuesto a la ganancia. Sí, sí, sí. Realmente... Yo dejo como cuatro o cinco sueldos por año, más o menos. Sí, señor. Es terrible. Y el presidente dijo en un discurso que los impuestos son un robo. Entonces, ¿qué? Bueno. Se está autoincriminando, se está autoimputando. Entonces, ahora... Porque ya no es más un panelista, ¿eh? Ahora es presidente, querido. Bueno, bueno. Está muy, muy aguda, Mirta. Sí. Sí, 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 sí. Miren, yo soy... Soy una persona que no soy rencorosa. Soy memoriosa. Y hoy me preguntan por el Día de la Mujer a qué mujer admiro. Y yo siempre, sin ponerme colorada, les respondo, a mí misma. Claro. Y eso para nada debe confundirse con pedantería o soberbia. No, señor. Es amor propio. Confianza en uno mismo y présteme atención. Tengo un profundo agradecimiento hacia la niña que fui, que nunca dejó de soñar con ser una estrella y que finalmente lo logró. Muy bien. Es cierto, es cierto. Con esa frase, masaché, si te llena tres funciones en venado tuerto, son tantas. Es así. Con esa frase de remate, de cierre. Es así. Y todas aplaudiendo a su público. Todas las señoras aplaudiendo. Se tentó, Mirta. Se tentó, Mirta. Sí, sí, sí. Y bueno, pero... Bueno, pero no me interrumpan. Todas las mujeres que yo admiraba de chica, obviamente, ya no están. Perdón, pero me emociono un poco. Ustedes, ¿cuántos años tienen ya? ¿50? ¿50 y pico, más o menos? Lo dejamos ahí. Sí. Ahí me planto, dale. Pero entiendan, Diego Marcelo, que por más desmejorados estéticamente que estén, aún son jóvenes. Si yo hubiera sabido los jóvenes que eran los 50... Nos mató, Mirta. Hubiera hecho todavía más cosas de las que hice. Quizás me hubiese candidateado a presidente y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero además, como dice la frase, nunca seremos tan jóvenes como hoy. Exactamente. Así que aprovechar a disfrutar. Valorar el hoy. El hoy. Es fundamental. Sí. El pasado ya fue el futuro. No sabemos qué va a pasar. Hay que valorar el hoy. Y además, con la cantidad de inútiles y ladrones que votamos, ¿qué tanto peor podría haber sido una presidencia mía, ¿eh? Es cierto. Es así. No, hubiera sido una gran presidencia, con sentido común. Sí, sí, sí. Miren, yo estuve viendo ahora... Y no se lo digo para que me invite a la cena, ¿eh? Epa, se está invitando. Mirta se está invitando. Bueno, bueno. Bueno, cuando se nos caiga un invitado, capaz que lo invitamos. Sí, sí, sí. Te llamó, te llamó. No faltan tres horas antes. Che, queremos invitarte. Total, está en el canal, ya está. Bueno, listo, adentro. Pero a Mirta... Y de paso, proporción. Mirta, todos en algún momento de la vida fuimos y somos los suplentes de alguien. Así que no hay que tener tampoco vergüenza. Pero hay que tener pasión porque muchos suplentes después le dijeron entrar a la cancha y tuvieron que demostrar. Así que siempre hay que tener pasión, ¿eh? Estando en la cancha o en el banco de suplentes. Es así. Mirta, ¿cuándo va a ir a...? ¿Cuándo va a ir a ver la obra de Tarico? Dicen que está muy bien, que lo invita muy bien. Sí, y a usted también, querido. Así que, ¿cuándo viene usted también? Y cuando me invite. Bueno. Ay, garronero encima. Sí, sí. Bueno, este fin de semana. Mañana sábado tenemos dos funciones en el Politeama. 19 y 21 a 30. Así que lo esperamos, querido. Yo voy a ir. Sí, 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 cuando me inviten. Pero está muy agradado ese chico, ¿eh? No, no, no me gusta. Sí, está insoportable. Llena mucho. Está insoportable. Sí, sí, sí. Mucho teatro lleno seguido, marea cualquiera. Que se tome un dramamine. El aplauso es algo peligroso, chicos, ¿eh? Es algo peligroso. Lo estuve viendo sobre todo en las redes sociales con este video. ¿Vieron el video de Karina Milley? Bueno, sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar, Mirta. Terrible, chicos. Me da un miedo. Me da un miedo. ¿Por qué? La gran hermana, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Me da miedo, me da miedo. Ahora vamos a hablar exactamente. Bueno. Le conocimos la voz, ¿eh? Sí. Faltaría conocerle la voz esa a Nicolás Poce, el jefe de gabinete. Ya van a ir apareciendo. Parece que hoy, hoy habló, dice. Fue gran milagro. Por eso llueve. Bueno, Mirta. Por eso yo le pido al presidente, sí, que si tiene que batallar para lograr algunas transformaciones, que lo haga sin miedo, pero que tampoco se me iba peleando con todo el mundo. No hace falta abrir tantos frentes. Trate bien a la prensa independiente, carajo mierda. Ahí está, muy bien, muy bien. Regálenos un poco de serenidad, que nos la merecemos, ¿eh? Mirta. Un besito, querido. Sabia palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, es porque te hiciste la tintura como Bonelli. Un besito. Chau, chau.